hey familia como están espero que todos se encuentren muy bien vea ya nos encontramos aquí en yamaha del café de la ciudad de armenia vamos a mirar el precio en general de todas las motocicletas de esta marca cripton mt15 mt03 9 10 todas las que tenga esta marca precio con documentos y lista para rodar no precios sin documentos porque eso cualquiera lo puede mirar en la página y lo que importa es el precio final así que sin más preámbulo familia y empecemos con este vídeo de primero nos encontramos con la yamaha gs 110 esta motocicleta su motor entrega 7.6 caballos de potencia y un torque máximo de 8.6 newtons metro esta moto en la actualidad cuesta 7 millones 140 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la cripton f y esta motocicleta su motor entrega 8.6 caballos de potencia y un torque máximo de 9.5 newtons metro esta moto en la actualidad cuesta 8 millones 940 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la yamaha gvr z 125 esta motocicleta su motor entrega 10 caballos de potencia y un torque máximo de 9.9 newtons metro esta moto en la actualidad cuesta 8 millones 940 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la la fz rr r 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 nos encontramos con su hermana un poco más urbana, esta es la FZ 2.0. Esta moto su motor entrega 13 caballos de potencia y un torque máximo de 12.8 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 11.280.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con una de las motos más vendidas por parte de Yamaha en Colombia, esta es la XTZ 125. Esta moto su motor entrega 10 caballos de potencia y un torque máximo de 9.9 Nm. Esta moto en la actualidad cuesta 11.040.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con su hermana mediana, esta es la XTZ 150. Esta moto su motor entrega 12.3 caballos de potencia y un torque máximo de 13.1 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 13.600.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con la mayor en la actualidad de la línea XTZ. Esta es la XTZ 250. Esta moto su motor entrega 20.4 caballos de potencia y un torque máximo de 20.5 Nm. Esta moto en la actualidad cuesta 26.780.000 pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar. Luego nos encontramos con la Naked Urbana de un cuarto de litro. Esta es la FZ 25. Esta moto su motor entrega 20.6 caballos de potencia y un torque máximo de 20 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 16.645.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con la super deportiva de bajo cilindraje. Esta es la R15 versión 3. Esta motocicleta su motor entrega 19.3 caballos de potencia y un torque máximo de 14.7 Nm. Esta moto en la actualidad cuesta 16.190.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con la scooter más vendida en toda Colombia. Esta es la Nmax 155. Esta moto su motor entrega 15.15 caballos de potencia y un torque máximo de 13.9 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 16.840.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con su hermana mediana. Esta es la Xmax 300. Esta motocicleta su motor entrega 27.6 caballos de potencia y un torque máximo de 29 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 35.390.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con la mayor de las scooters de la marca Yamaha. Esta es la Tmax 560. Esta moto su motor entrega 46.93 caballos de potencia y un torque máximo de 55.7 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 86.500.000 pesos colombianos. Amigos si es primera vez que ven uno de mis videos los invito para que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones donde dice todas y si deseas apoya este video con un like. Luego nos encontramos con la serie de los maestros del torque dark size de Japón. Empezamos con la recién llegada a Colombia la Yamaha MT15. Esta Nike es deportiva de bajo cilindraje, su motor entrega 19 caballos de potencia y un torque máximo de 14.7 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 16.7.000 pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar. Luego nos encontramos con su hermana un poco mayor, esta es la MT03. Esta moto su motor entrega 41.4 caballos de potencia y un torque máximo de 29.6 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 33.530.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con su hermana mayor, la que hace parte ya del alto cilindraje, esta es la MT07. Esta motocicleta su motor entrega 72 caballos de potencia y un torque máximo de 67 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 53.400.000 pesos colombianos. Luego nos encontramos con su hermana un poco mayor, la tricilíndrica Yamaha MT09. Esta motocicleta su motor entrega 117 caballos de potencia y un torque máximo de 93 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 59 millones de pesos colombianos. Luego nos encontramos con esta misma motocicleta pero en su versión SP con suspensión trasera de Allings. Esta motocicleta comparte la misma motorización y en la actualidad cuesta 64 millones de pesos colombianos, con todos sus papeles en regla y lista para rodar. Luego nos encontramos con la que es la más poderosa de los maestros del torque en la actualidad esta es la MT10. Esta motocicleta su motor entrega 163.5 caballos de potencia y un torque máximo de 112 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 84 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con esta misma MT10 pero en su versión SP. Comparte la misma motorización. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 96 millones de pesos colombianos. Luego nos encontramos con la extrovertida y algo extraña la Yamaha Niken GT. Esta motocicleta su motor entrega 113 caballos de potencia y un torque máximo de 87.5 Nm. Esta moto en la actualidad cuesta 84 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la Teneré 700. Esta motocicleta su motor entrega 72.4 caballos de potencia y un torque máximo de 67 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 74 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la MT09 tipo Adventure o Tracer GT. Esta motocicleta su motor entrega 117 caballos de potencia y un torque máximo de potencia y un torque máximo de potencia y un torque máximo de 93 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 73 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la Super Teneré 1200. Esta motocicleta su motor entrega 110.4 caballos de potencia y un torque máximo de 117 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 81 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la XSR 900. Esta motocicleta su motor entrega 117 caballos de potencia y un torque máximo de 93 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 59 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la Super Deportiva Yamaha R7. Esta motocicleta su motor entrega 71.4 caballos de potencia y un torque máximo de 67 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 59 millones 430 mil pesos colombianos. Luego nos encontramos con la Super Deportiva Yamaha R1 que es la moto actualmente más cara que vende Yamaha en Colombia. Esta motocicleta su motor entrega 197.26 caballos de potencia y un torque máximo de 113.3 Nm. Esta motocicleta en la actualidad cuesta 101 millones 530 mil pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar. Amigos si les gustó este vídeo no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones ojalá se puedan comprar la moto que tanto desean y nos vemos en otro nuevo vídeo.